Ya no soy yo nada más, son mis hijos, y eso, pues imagínate. Vine a Gaitán furioso con Fabiola Campomanes por andar de resbalosa con su hijo. Primero que nada hay que tratarnos con respeto, las preferencias de cada quien hay que respetarlas. Donde hubo fuego, le estoy metiendo todo el corazón. ¡Fuérdate, voy a llamar! A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores. Pero en este caso sería, ¿a mí me gustan menores? Fabiola Campomanes genera enorme polémica con Vivi Gaitán por andarle coqueteando a su hijito. Hace algunas semanas se estrenó el programa Master Chef Celebrity, y hasta este momento los episodios han dado muchísimo de qué hablar. Y es que como lo hemos podido notar, Fabiola Campomanes está más que dispuesta a ser la Sugar Mommy de Eduardo Capetillo Jr., a pesar de que al joven le lleva más de 20 años. La cereza del pastel viene cuando Eduardo Capetillo Jr. le sigue la corriente a Fabiola, cosa con la cual Vivi Gaitán no está nada contenta. La participación de Eduardo Capetillo Jr. ha sido espectacular en Master Chef Celebrity. Por supuesto, el tener a un jovenazo tan guapo, tan talentoso, tan... bello, ha hecho que la audiencia se vaya al infinito y más allá. Por supuesto que nosotros vemos Master Chef Celebrity por los platillos, pero pues también nos damos un taco de ojo con Eduardo Capetillo Jr. Y es que durante la más reciente transmisión del programa, la que se llevó todos los señalamientos fue Fabiola. De plano no podía disimular la enorme química que existe o que al menos ella tiene hacia Eduardo Capetillo Jr. Y es que por supuesto, ella quiere estar en su equipo, no solo para estar más cerquita de él, sino para tener más oportunidades de coquetearle. En la emisión del pasado domingo, Jimena Longoria y Eduardo Capetillo Jr. ganaron el reto de parejas. Ellos estuvieron viendo el programa desde el balcón, notando cómo sus compañeros la estaban pasando bastante bien y mal preparando sus respectivos platillos. Pero la que de plano no le quitaba el ojo a Eduardo Capetillo Jr. era Fabiola Campomanes, en vez de estarle poniendo atención a lo que ella preparaba. Lo raro del asunto es que Eduardo Capetillo Jr. también está muy al pendiente de ella. No sabemos si es que él también siente atracción por ella. O si acaso ya está todo producido por el canal y el programa de televisión para generar mucha más audiencia y expectativa en el programa. Lo cierto es que Fabiola Campomanes estuvo diciendo que Eduardo Capetillo Jr. de tan solo 28 años de edad, tiene todo el paquete que una mujer desearía. Pues no solamente es súper talentoso y muy guapo, ya que además tiene habilidades culinarias. Estos comentarios por supuesto fueron muy señalados por el público y se dice que a Vivi Gaitán no le agradaron para nada. Una persona cercana a Vivi aseguró que ella ya habló con la producción del programa para advertirles que definitivamente Fabiola Campomanes no se puede acercar a su retoño. ¿Qué noticias estamos teniendo con este Masterchef Celebrity del 2023? Justo como nos lo menciona el heraldo de Estados Unidos, USA, ya le están señalando bastante a la Campomanes por andarle coqueteando a este jovencito. Y es que a ver, yo también le coquetearía a este niño, tenga la edad que tenga. O sea, Eduardo Capetillo Jr. sí es más chiquito que yo, pero de todas maneras, la verdad es que está muy guapo. Y justamente como lo dijo ella, tiene todo lo que una mujer desearía. Por supuesto que está guapo, tiene talento para cantar, para bailar, para cocinar. O sea, es algo increíble. Lo cierto es que en este programa estamos viendo como Fabiola poco a poco se le está acercando más y más a Eduardo Capetillo Jr. Y pues lo cierto es que las personas no están recibiendo este romance tan bien que digamos. Principalmente por la edad de Fabiola. O sea, si hubiese sido al revés, ¿qué estaría pasando? Si Eduardo Capetillo Jr. tuviera 50 y Fabiola tuviera 28, ¿qué pasaría? Por supuesto que los señalamientos en contra de Eduardo Capetillo Jr. se irían al infinito y más allá. Porque cómo te fijas en alguien tan chiquita, qué te pasa, bla, bla, bla. Pero sí se están preguntando si acaso hay un nuevo romance en esta cocina que es una de las más famosas de México. Y es que Vivi Gaitán sí conocemos, es bien sabido por el público que no es una mujer digamos muy no celosa. Entonces al momento en el que Fabiola Campomanes no deja de echarle piropos, chulear al hijo de Eduardo Capetillo con Vivi Gaitán, por supuesto que las cosas se le han de ver puesto como bastante fuertes. Lo cierto es que dicen que Fabiola no está en edad para coquetearle a este joven de 28 años, principalmente porque se llevan dos décadas. O sea, pero a ver, veamos a Fabiola. Fabiola se puede conseguir prácticamente al hombre que ella quiera. Y pues si a ella le gusta Eduardo y él le da entrada, ya sería cosa de él. Ya lo mencionamos, Eduardo Capetillo Jr. ya es mayor de edad, ya sabe lo que está haciendo y lo que no. Y ahora sí que por más que Vivi Gaitán le diga, mijito, no te metas ahí, él le puede decir, mamá, ¿a ti qué te importa? O sea, a mí es al que le están pagando para estar en el programa. Lo cierto es que los señalamientos en contra de Fabiola están por los cielos, justamente como nos lo comenta la página de MSN. Ya le dijeron, señora, siéntese, ya siéntese, señora, por favor. Porque de plano sí le están diciendo, oye, o sea, ya, ya, o sea, pájale. De plano, ellos dos, pues no, por más química que intentan tener, parece que las personas piensan que no es lo correcto. Y es que Fabiola dijo que exactamente Eduardo Capetillo Gaitán, Eduardo Capetillo Jr. es el paquete completo por ser guapo, talentoso y bueno en la cocina. Casi, casi le dice, mijo, seguramente eres bueno en la cama. Y ahí sí las cosas se hubieran puesto, que no, definitivamente la cocina hubiera estado más ardiente que nunca. Pero bueno, él sí ha como que tenido varios señalamientos, Eduardo Capetillo Jr., porque pues también le dicen, ok, estás yendo ahí para cocinar o para generar también polémica con Fabiola. Entonces, en un principio Eduardo Capetillo Jr. era de los preferidos, principalmente porque él estaba enfocado en lo que estaba haciendo. Pero ahora como que se le está yendo el camino, porque sabe que si en una de esas ese coqueteo continúa, va a atraer la atención de una manera diferente al propósito del programa. Pero, este, sí, sí le dijeron que, que a Fabiola le dijeron que no fuera tan confianzuda, que pues a sus 50 años este niño prácticamente puede ser su hijo. Entonces, por ahora sí hay favoritos. Justamente uno de los favoritos para mí era Poncho de Nigris, pero, pero bueno. Ustedes platíquenme qué piensan, qué opinan, díganmelo aquí abajo en los comentarios. ¿Creen que definitivamente Fabiola lo está haciendo con una buena intención? O si de plano ella quiere generar polémica y tal vez su talento en la cocina no es tanto y por eso quiere llamar la atención de otra manera. Platíquenmelo con mucho respeto aquí abajito. Mientras que nosotros regresamos muy prontito con otro video. Nos vemos muy pronto. Bye.